Revisen bien sus habitaciones, armarios, inclusive, debajo de la cama, aunque creas que estás solo, no lo estás. Algo más te acompaña esta noche, y no es el miedo, es algo del más allá. La cadena Radio América presenta, El Terror Llama a tu Puerta. Ciento ochenta minutos, con lo más escalofriante del terror. Bienvenidos. Llegaría por obra del hijo de Satán, el Anticricio. Satán, como ya había hecho en anteriores ocasiones a lo largo de la historia, viajó al mundo terrenal con la apariencia humana. Como las otras veces, buscó una mujer joven y fuerte para que fuera la madre de su hijo. Tenía que ser una mujer casada y que mantuviera relaciones con su marido periódicamente para no despertar sus sospechas. Se encaprichó de una mujer, se encaprichó de una joven rubia y atlítica, muy atractiva. Entró en su casa y la poseyó practicando el sexo más salvaje y depravado que se pueda imaginar. Satán con su malvado poder hizo que su mente lo olvidara y nueve meses después nació su hijo. Su nombre era Software. Este niño empezó a prepararse para su misión estudiando a sus hermanos de tiempos pasados. Aparilla, Eichis Khan y Hitler. Todos ellos hijos de Satán que fallaron en su misión. Al igual que ellos, se preparó para ser un gran líder y formar un poderoso inútil. Eichis Khan y Hitler creció observando a los humanos para conocer sus debilidades, haciéndose pasar muy bien, ganándose su subconfianza. Viendo que todos sus hermanos fallaron a pesar de haber construido grandes imperios, decidió cambiar de táctica. Su imperio no debía ser unidad. Se fijó en el posible potencial de la industria informática y hoy día es un medio promenio a los humanos. Utilizando su poder sobrenatural, empezó a apoderarse de diversos sectores de esta industria y logró formar un poderoso imperio informático. Ya formado el imperio, extendió sus malévolos pentáculos introduciéndose en los campos empresariales e industriales. En poco tiempo, toda la economía mundial estaba bajo su poder. Ninguna empresa, ningún banco, nada podía funcionar sin los programas informáticos del imperio. Incluso estaban bajo su dominio de usuarios particulares en sus casas. El imperio llevó a tener más detros que cualquier religión del mundo. Una secta destructiva obligó a los súbditos a pagar un tributo cada poco tiempo. Había que comprar actualizaciones de los programas continuamente, pues estos se quedaban obsoletos en cuestión de semanas. Todos los programas del imperio fueron la droga más usada del mundo. Prácticamente todo el planeta estaba enganchado. Sólo fuera de su trono, reía viendo cómo los pobres humanos intentaban infinitamente manejar sus productos. Pero estos fallaban inteligentemente arruinando proyectos, trabajos, vidas. Todo el planeta sufría cuando podían hacer la verdad. Todos los programas eran adictos a las drogas matemáticas del imperio. Pero esto no era suficiente. El bioche final para llevar a cabo su plan fue el enfermo. Su humilde. Algunos profetas lo creyeron. Y los humanos aterrados intentaron prepararse para ello. Pero fue inútil. El 31 de diciembre de 1999, a las 0 horas, cuando comenzó el año 2000, empezó también la bomba. Todos los ordenadores fallaron. La industria y la economía se colapsó. La electricidad dejó de funcionar. Los trenes se encarrilaron. Los aviones se estrellaron. Los misiles de todos los países se dispararon controlados por ordenadores. Destruyendo todas las fuerzas militares y policiales del mundo. El caos y la destrucción reinaron en la tierra. La ley había sido eliminada. Los humanos empezaron a pelearse por la comida y la ropa. Había desaparecido todo vestigio de humanidad en ellos. Ya no eran humanos. Los humanos se comportaban como alimañas egoístas y enloquecidas peleándose y matando por un trozo de patria. Software había triunfado. Por fin un hijo de Satán se había apoderado del mundo. La risa de Satán resonaba en su despedida y en su fin desde el infierno. Dios se observaba pelado como su creación se había destruido. Pero aquello no fue el fin del mundo. Fue un nuevo origen. Satán mandaba ahora y Dios era el que debía actuar en las sombras. Se había producido un cambio de dirección general y aquello solo era el principio. La risa de Satán se había destruido. ¡Plante la risa de Satán se había destruido! Por la vida de Satán se había construido. La risa de Satán se había destruido. Amiga Saludos seguidores del terror llama a tu puerta Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión En este día miércoles Hoy es catorce de junio De dos mil diecisiete Arrancamos esta transmisión desde la cabina Jorge Chino Carrera Desde la ciudad de Quito En la señal ciento cuatro punto cinco FM Fue transmitida también a través de nuestra página de Facebook Facebook Live que es triple W punto Facebook punto com Radio América Estéreo Usted puede recomendar en este momento Si desean unirse a nuestra transmisión Ingresando a nuestro Facebook Transmisión de Facebook Live en todo el mundo Recomiéndenos Todo junto Radio América Estéreo Saludos a los amigos que nos escuchan y nos sintonizan en las diferentes provincias Quiero llegar con un saludo especial a nuestros amigos de Loja Por ahí hay un amigo Eduardo Patricio Hawaii Que está ahora ya pues reclutando amigos y amigas estamos haciendo equipos de investigación a través de las diferentes provincias Y por supuesto acá en Quito y en los alrededores mucha gente se está uniendo al equipo de investigación a nuestro grupo Y poco a poco vamos a seguir reclutando un poco de gente vamos a buscar lugares de investigación vamos a determinar diferentes temas que por supuesto tratamos en este programa Sacamos un tema para cada semana El tema de hoy es voces del más allá Más adelante estaremos también con un invitado que nos visita acá en la cabina en vivo Saludos también quiero extender para la gente que nos escribe Y nos escucha en Santo Domingo ¿Sí? Santo Domingo de Los Áchilas Antes era Santo Domingo de Los Colorados Ahora es Santo Domingo de Los Áchilas Saludos entonces ahí para nuestros amigos que están en contacto Ahí nos envía el saludo para la familia Manguay Valencia ¿Sí? Ahí está entonces mis queridos amigos gracias por su sintonía A la gente de Cuenca también por supuesto que gusto saludarles y decirles bienvenidos y bienvenidas a esta noche de misterio y terror Saludamos poco a poco también a quienes ya siguen uniéndose a nuestra transmisión Los saludos desde Amaguaña gracias Saludos en el Valle de Los Chillos Qué importante sintonía tenemos allá Ahí están entonces todos conectados ya para arrancar esta emisión Queremos por supuesto también hacernos presentes a las personas que poco a poco se han integrado a este grupo que Lo he creado hace una semana con el fin o el afán de hacer investigación paranormal Hablar de temas específicamente de investigación de estudios de este fascinante mundo del terror Un tema que mucha gente de pronto no lo trata de una manera abierta Hay mucho miedo, mucho tabú todavía respecto al tema Pero tal vez un programa como este poco a poco nos va a seguir sacando tal vez de esa obscuridad Saludos entonces ahí a todos los conectados ya en nuestro grupo también por supuesto Vamos a conversar un poquito al tema más adelante ya Pues es un gusto también saber que hay mucha gente que está haciendo investigación Que poco a poco se van sumando a buscar sitios inclusive donde realizar algunas investigaciones o visitas también de campo Saludos para la gente del COCA que por supuesto también nos está haciendo su reporte de sintonía Gracias a la gente del COCA que nos escribe allá para David Alejandro Saludos ahí a todos los panos del WhatsApp dice del terror llama tu puerta Jefferson Núñez nos envía el saludo Saludos para Paulina García del barrio chilena Javi Vaca Bueno y se van conectando ya poco a poco a través de esta transmisión Comparta también a través de sus diferentes redes sociales Para que nos sigan a través de este programa Saludamos ahí para Lenin Simbaña, Eduardo Patricio Aguay que está desde Loja nos envía los saludos Yo soy Peñaranda, Carlos Chanta Taxi Sí, ahí están conectados ya Y empiezan a dar un reporte de sintonía también que se van uniendo a este programa Fabián Larrea, Javier Ramírez, Viviana Takuri, Darwin, saludos René, Alejandro, Darwin Bueno y poco a poco se están conectando también Compartiendo nuestra programación a través de Facebook Live por supuesto Eswin Tamayo por ahí nos envía la imagen también de que ya está retransmitiendo la programación Y saluditos para Alex Morales, Víctor Silva, René Alejandro Merecí ¿Está bien? Diego Álvarez Bueno y toda la gente que poco a poco se está allá sumando a esta transmisión Veintitrés horas dieciocho minutos Tema inquietante este de las voces del más allá Muchos lo asociamos con el tema que originalmente digamos o de dónde nació se deriva este tema Las voces del más allá a la diferencia o a diferencia de las famosas psicofonías Definitivamente los dos vienen siendo comunicaciones o transcomunicaciones del más allá Tal vez conocer un poco más de este tema es simplemente investigarlo Hay muchas cosas que se dicen a través de los diferentes blogs Las diferentes formas de pronto de representar esta materia Digo diferentes porque cada uno tiene un punto de vista Cada investigador propone o tal vez intenta descubrir de una manera o de otra De dónde provienen las voces del más allá Muchos estudiosos dicen Si un cuerpo ya no tiene Perdón, si un alma, un espíritu no tiene cuerpo No puede generar Algo así como lo que se conoce como una voz Como hablamos de las voces del más allá Si no hay cómo Provocarlas ¿De dónde vienen? ¿De dónde provienen? Recogidas tal vez a través de una psicofonía Una grabación o transcomunicación del más allá Voces que no están entre nosotros Tal vez algún estudioso decía una teoría muy interesante Que por supuesto es muy creíble y analizable Sabemos que la voz genera a través del sonido El sonido se genera en ondas Las ondas viajan A diferentes kilómetros por hora Y se vienen digamos de alguna manera a perder en diferentes lugares Tal vez algunas viajan mucho más allá Y tal vez estas ondas perdidas son las que de repente nos llegan Y se convierten justamente en audio a través de nuestros oídos O en muchos casos en nuestro subconsciente Tomen en cuenta esto muy importante La psicofonía es atrapada a través de una grabación Por algo siempre se dice la grabación psicofónica Es un audio de alguien que no está presente Es una voz de alguien que ya no tiene cuerpo De hecho las voces psicofónicas son recogidas Con grabadoras especiales, micrófonos especiales Micrófonos que tienen una alta sensibilidad Si no es por decir una ultra alta sensibilidad Y la cual nos permite grabar todo lo que está alrededor Tal vez si hay que saber un poco de sonido En el hecho de hacer la investigación De la grabación en este caso psicofónica Donde tenemos que aislar todos los ruidos Y donde vamos a buscar una frase Algo que nos quieran decir De hecho cuando hacemos investigación Siempre hacemos preguntas puntuales ¿Quién está aquí? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres transcomunicarte? ¿Puedes decirnos cómo te llamas? ¿Qué buscas? Muchas de las respuestas han sido ¿Qué hago aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? Ayúdeme Y tal vez algunas de estas palabras Que se logran estudiar en una grabación psicofónica Pues hay que interpretarlas Porque esto es como el caso del forense Que tiene que reconocer un cadáver Cuando lo sacan de un incendio Y a simple vista pues solo vemos un cuerpo carbonizado No podemos reconocer de quién es A quién se trata Luego de hacer las famosas investigaciones A través de ahora de pruebas de ADN Se puede saber inmediatamente a quién pertenece un cuerpo Pero en el caso de las psicofonías Tenemos que interpretarlas Si alguien falleció en el lugar Y preguntamos quién es Y nos revela un nombre Pues esa es parte de la investigación Y otra más importante también Las voces del más allá Que muchos las escuchan Sin necesidad de grabarlas en ningún lado Hay momentos en los que Uno está haciéndose una comunicación telefónica Y la persona que está al otro lado Empieza a escuchar voces Como que alguien está al lado nuestro Pero uno está solo Esto ha pasado muchas veces Con muchas comunicaciones telefónicas Que hemos tenido aquí en este mismo programa Personas que afirman estar solas en su casa Llamando, escuchando Bueno de hecho digamos que personas muy valientes Yo personalmente me he puesto a escuchar a veces las grabaciones de este programa Y pues obvio que Me causa bastante Se podría decir Temor hasta cierto punto La atracción que existe En este tipo de energía Y estas voces Se hacen audibles a través de una Comunicación puede ser telefónica Puede ser En un estudio de producción Por ejemplo Ha pasado Estamos grabando con alguien Y de repente aparece una voz De alguien que no está ahí De alguien que presente no está Y por eso se denomina Las voces del más allá Si usted ha tenido una experiencia de estas Puede contarnos ahora Marcando el dos novecientos cuatro ciento veintiuno O el dos novecientos cuatro ciento veintisiete ¿Usted ha escuchado alguna vez una voz Que por ahí Nos susurra el nombre tal vez Mucho ocurre esto Te mencionan tu nombre porque tratan de llamar tu atención Pretenden Hacer que Tú Los escuches Pero no es una voz presente Como la que escuchamos siempre nosotros No es una voz que Abiertamente Te habla y ya De golpe te dice algo Es un susurro nada más Algo así Saludos a mi amigo Ronnie Ronnie Aguas Ahí está en sintonía Que chévere Un saludo para su esposa También para Rosita Que no tenga miedo Téngale miedo a su esposo No más No a nada más Que chévere saludar a gente que nos sintoniza de diferentes lugares del planeta A eso sí quiero decirles también que a los amigos que se sumaron al grupo y luego abandonaron el grupo Pues son bloqueados y no vuelven nunca más Este es un grupo para investigación Y justamente lo había manifestado a través de mi red social Y les había dicho si quieren agregarse enviar por favor al whatsapp no al facebook su nombre y su apellido para poder ingresarlo y poder conversar entre todos Ahora que las redes sociales nos unen un poco más Por ejemplo hace como 15 años que empecé este programa Era muy difícil hacer el acercamiento con los fans o los seguidores del programa En este caso más que seguidores investigadores del tema Gente que tenía a su cargo fotografías audios importantes videos inclusive porque Recordemos que las filmaciones antiguas eran un poco más fiables para este tipo de investigación Se realizaban a través de cintas magnéticas Las llamadas VHS o antes de estas las famosas Betacam O Betamax perdón Betamax Ahí se conseguían muchas evidencias Y muchas otras también fueron desvirtuadas Porque al grabar en una cinta vieja Sobre esa cinta a veces quedaba todavía la grabación anterior Se sobremontaba con la grabación actual Y provocaba un efecto visual como sobreponer una imagen Entonces este tipo de investigación venía dándose las vueltas durante meses o años tal vez Para conseguirla Por el contrario ahora pues con esta tecnología Este grupo de WhatsApp que lo he puesto con mi número que es el 0992 87 12 10 Si usted es una persona que sigue este tema y que desea aportar con algo a este programa Pues le invito para que se integre con nosotros Que hablemos de este tema de una manera seria Este es un tema que hay que tratarlo de una manera seria Bueno algún momento reunirse entre amigos Hacer una broma Un chiste no está mal tampoco Pero si estamos en esas pues Hay tiempo para todo se dice Pero este grupo en especial es justamente para Aportar con más cosas interesantes respecto al tema Y al programa Así que si usted es de las personas que puede aportar Y tiene algo que pueda contarnos Alguna historia que nos envían Cosas que podamos mostrar aquí en el programa Audios que podamos hacer Así como invitamos gente también ahora que nos visite Y que nos cuente alguna historia O alguna anécdota del tema Pues bienvenidos Saludos para los amigos conectados Ya entonces por ahí vamos a Dice por acá Hola Rayo me llegó una llamada Dice por De puros ceros y unos Algo así La llamada nunca se grabó Dicen las llamadas Solo se escuchaba estática Eso nos cuenta Alexis Bueno esto puede pasar Desde el punto de vista tecnológico Ustedes saben que la comunicación Electrónica o digital Está compuesta de unos y ceros De hecho todo lo que nosotros vemos En nuestra computadora A la gente de España Que lo conoce como su ordenador Pues es con unos y ceros Es la Es el lenguaje binario se llama ¿Sí? A quienes estudiaron de pronto algo de computación Se llama lenguaje binario Se compone de unos y ceros Y es a través de eso también En lo que se conectan En sus celulares Todos los mensajes que nosotros enviamos Todo lo que sale a través de Facebook Llega a través de WhatsApp Es comunicación binaria Esos unos y ceros En combinaciones grandes De diferentes Se podría decir Especie de fórmulas Se convierten Como antes se interpretaba Por ejemplo La clave morse Cada cierta cantidad De toques Daban la formación De una letra Y luego se formaba Una palabra Y por ende Pues se ha dado De esta manera Las comunicaciones Entonces Es posible Que una llamada Perdida Te llegue de esta manera Por alguna equivocación Electrónica A través de tu celular Recuerden que el celular Ahora es una microcomputadora De hecho Está compuesta De muchos microchips Similares A las de una PC Laptop Bueno la tecnología Es demasiado compleja Ahora no Muchos piensan Que es terrestre Pero no es nada que eso Sabemos que No somos dueños De toda la tecnología La tecnología Que ahora tenemos Es Es de nuestros Primeros hermanos Ahora hay que averiguar De que planeta viene Brian dice Que miedo A mi me paso Dice Se prendieron Las alarmas De los autos Dentro del Automotriz Y no hay nadie Dentro A si mismo Dice Por ahí leía Yo esta semana Alguien en el grupo Nos comentaba Algo respecto A una historia Del aeropuerto De Tababela No sé si de pronto Puedas conectarte Con nosotros Amigo A ver si nos cuentas Un poquito de eso Me parece interesante Hemos escuchado Muchas muchas historias Del antiguo aeropuerto Recientemente Incluso Alguien ha comentado Cosas extrañas No hay como ingresar A este parque Porque es un parque Privado En las noches Me parece que esto Está bajo el mando De Quito Turismo Me parece que están A cargo de este parque Me interesaría mucho No sé si alguien Que escucha el programa O tendré que elevar Un oficio De parte del programa Para solicitar Un salvoconducto Y poder ingresar A lo que eran Las antiguas pistas De aterrizaje Más que nada En el área De la Tufiño Más o menos Ahí es donde Se accidentaron Varios aviones Donde mucha gente Murió Refirámonos de pronto A un accidente fuerte Y grave Que hubo Que fue El avión cubano De aviación Y muchos años atrás Un avión Que era un avión De carga Tal vez alguien Que viva por los rumiñahu Y si se quiere Comunicar conmigo O quiere enviarme Tal vez un mensaje Yo le devuelvo la llamada Para conversar al aire Hubo un gran accidente Allá por los años Noventa y siete Noventa y ocho Me parece que fue Voy a averiguar Un poco más Pero Un avión de carga Se elevó Del aeropuerto Y de repente Cayó en el sector De la rumiñahu ¿Sí? Mucha gente Contaba con terror Que veía Partes del fuselaje En su casa Y bueno pues Como era un avión De carga Había Una mercadería Por todos los sitios Del barrio Decía la gente Que encontraba Partes de esta mercadería Inclusive todavía intacta Otras estaba quemado Y bueno Fue una desgracia terrible Eso como parte De lo que fue El antiguo aeropuerto Ahora no sé Si nos puedan contar Entonces ¿Cómo va esa onda Del nuevo aeropuerto? Que hay varias historias De las que se tejen alrededor Y pues Próximamente Vamos a hacer Un estudio Bastante Adentrado Digamos así Esperemos tener Ese salvoconducto De hecho Lo que pretendemos Es tampoco Causar problemas No hacer daño a nadie Porque irrumpir En propiedad privada Y eso es muy importante Amigos seguidores De este De este programa Del terror A quienes son los seguidores Ahora de los grupos De investigación Tomemos en cuenta Y seamos muy conscientes Hablemos Con propiedad No digamos No digamos las cosas A la ligera Y reunamos Y vámonos Al cementerio Y vámonos A las iglesias O vámonos A cualquier sitio Que todo el mundo Quiere irse Al hospital A todo No, eso no se hace así De hecho La investigación Paranormal No funciona De esa manera No se trata De invadir Sitios No se trata Tampoco de irrumpir En un cementerio Recordemos que Un camposanto O cementerio Conocido Es un lugar Privado Donde Enterramos A nuestros muertos Y no es que No hay ni Dios Ni ley No, esto está Bajo un mando De un gerente Y obviamente Hay que pedir Un salvoconducto Para cualquier cosa Porque al ser privado De pronto Muchos familiares No saben dar Un permiso Como para que Puedas ir Y filmar Libremente Así que Hay que tomar en cuenta Muchas cosas Y para esto Justamente Para culturizarnos Un poco más De este tema Es que Estamos invitándoles Para que sean parte De nuestros equipos De investigación Y así podamos Orientarlos un poco más Recuerden que Tienen que ustedes Escribir su nombre Y apellido Al número de Whatsapp No al Facebook Porque no tiene sentido Facebook no es Whatsapp Les puse yo ahí Que pueden Registrarse Con nosotros A través del número De Whatsapp Dejen su nombre Y apellido Y serán agregados Luego al grupo Y de ahí Vamos a ir comenzando Un poco Cuando hemos hecho Investigación Decimos Invitamos a gente Que quiera Acompañarnos Hay veces Del principio Nuestra amiga Bibi El grupo es Para estar en contacto Siempre con las personas Que les interesa Estos temas Poder Mostrar un poco De evidencias Que ustedes Y nosotros Tenemos Ejemplo Antes Era muy complicado Llegar con una fotografía Un video Un audio Dice Tengo un audio Y hay algo extraño Que escucho Quiero que Me ayuden a investigar Para eso es Tienes una foto Donde tienes una luminografía Un rostro Que no puedes definir Acá con Harold Hernández Podemos analizarlo Por supuesto Harold maneja mucho El programa de edición De foto Juntos hacemos También edición De video Y lo que hemos logrado Hacer en estas investigaciones Durante estos Casi dieciséis años Es justamente Buscar las evidencias En este tipo De material Así que Muy importante Amigos y amigas El grupo de investigación Está abierto Para todos Simplemente Pueden agregarse A través del Cero nueve Nueve Dos Ochenta y siete Doce diez Lo voy a agregar Aquí en el Facebook Para que lo tengan También Cero nueve Nueve Dos Ochenta y siete Doce diez Si Vamos a crecer Con una gran comunidad Con la cual Vamos a lograr Traer más Conduvios Se podría decir Más cosas que tratar Aquí al tema Más cosas importantes Que llevarles a ustedes Amigos oyentes En el mundo entero Parte de la investigación Que se está realizando En Ecuador Específicamente En Quito Y alrededores Hemos tenido Ahí invitaciones También por la gente De Guayaquil La gente de Manaví Donde hay lugares Enigmáticos Los que visitar Donde hay parques Donde se logra ver Cosas muy extrañas O escuchar Inclusive Muchos afirman Escuchar cosas Muy extrañas A la madrugada En ciertos lugares Ahí es donde hay que Investigar Ahí es donde hay que Llegar con este tipo De tecnología Que podemos recoger O recabar Estas transcomunicaciones Es lo que pretendemos Con este equipo De investigación Vamos con una comunicación Al aire Antes de saludar Con nuestro invitado También Hola buenas noches Buenas noches Mucho gusto ¿Quién habla? David David ¿De dónde nos llamas? De acá En Contextico Vía Zavala Ya Ya perfecto Eres vecino Entonces Yo vivo por Marianas Sí Este es San Luis Del Valle de San Luis Chévere Mucho gusto Mi amigo Gracias por llamar Adelante Te escucho Por este Una consulta Rayón Dime Este ¿Qué significa? Bueno O por qué pasa Que cuando uno está durmiendo Siente que se está cayendo Pero una caída Tenar Eso me pasa bastante No sé si sea por Una cuestión de estrés O algo un poco más Más místico Y te iba a preguntar La otra vez La semana pasada Dijiste que había chance De ir a compartir Cabina allá contigo Así es Entonces no sé De pronto A mí me interesaría De ir la próxima semana Perfecto Toma nota mi amigo Apunta mi correo Facilísimo Rayoman.net Arroba Hotmail.com Envíame tus datos Nombres Apellidos Número de cédula Y si vas a estar El próximo programa Dime ahí Voy a estar El miércoles Tal fecha y todo Y acá te ponemos en pauta ¿Vale? Yo te respondo el correo Y queda confirmado ¿Vale? Ya pues Rayo Muchísimas gracias Que pases muy bien Veintitrés horas Treinta y ocho minutos De hecho Alguien me confirmó En esta semana Justamente Y lo tenemos acá Vamos a saludar ¿Cuál es tu nombre? Buenas noches ¿Cómo está Rayo? Alex Está acompañándote aquí ¿Alex qué? Alex Angulo Perfecto ¿Tú vienes de qué barrio? Como estabas diciendo Por la Rumiñago Y la Reaudiencia O sea más o menos Por la Avenida del Maestro Entonces tú debes haber escuchado Más o menos la historia A la que yo me refería ¿Cuántos años tienes tú ahora? Veintidós Entonces debes tener La mitad de edad O un poco menos Inclusive cuando este accidente sucedió Sí, la verdad sí Bueno Buenas noches a todos Bueno, como te podría decir Yo también me he enrolado bastante Desde que lo he escuchado a ustedes Sobre en estos temas También tengo personas que me ayudan Y hemos igual hecho investigaciones Poco a poco De lo que hemos podido En casas y Casas botadas De las cuales podemos conocer ¿No? Y quería comentarte Sobre lo que tú mismo decías En lo que es en el aeropuerto Ajá Una Como el parque abren A las cinco de la mañana Yo sé de ir a Hacer deporte los domingos Y un día igual Fui con mi perro Estábamos llegando a correr Y en ese caso comenzó Mi perro a comenzar Comenzó a ser Mucho 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 alboroto O sea, se comenzó a alborotar Comenzó a como querer salir corriendo En el parque En el parque, sí Bicentenario se llama Sí, en el parque bicentenario Más o menos Por donde ahorita No sé si ya estará todavía botado La tierra Que está más o menos A la parte de la Luis Tufiño La salida de la Luis Tufiño Por donde el túnel incluso se cayó Es, es, es Por ahí mismo Entonces estábamos ahí Entonces me comencé a acercar Y aunque no me creas Vi una persona Sentada En sí Como un tipo hueco Como había tierra botada ahí Creo que estaban En planes de hacer Este nuevo colegio En el casa Creo que iba a ser ahí Más o menos Entonces estaba Desbancado Entonces ahí comenzó Vi una persona Una persona sentada Y se me hizo raro Porque estaban esas mallas De una Había unas mallas Estaban unas mallas De alrededor Y como te mencionaba Mi perro comenzó a alborotarse Como que se iba a querer salir corriendo La malla era justamente para evitar que la gente ingrese o salga al lugar Sí, comenzó Sí, pero había un lugar Al lado de la pista Bueno, por donde es la pista atlética De las personas Que se ve directamente hacia ese lugar Como un hueco Entonces ahí se vio a esa persona Le vi a esa persona sentada Pero, como le digo Mi perro me comenzó a alar hacia un lado Comenzar a mirar O sea, como que no quería llegar ¿Qué sentiste tú cuando miraste eso? La verdad, no, no, no O sea, no me llegó No, porque como te menciono Yo también me dedico a esto mismo Me encanta bastante Lo que es estos temas De la paranormal Ufología Entonces No me dio miedo De hecho quería acercarme Pero Como te digo Las mallas no me dejaban Quería acercarme Para ver si es que Estoy viendo mal O estoy viendo bien Y eran, te digo Las cinco de la mañana Que es lo que abre Entonces yo me voy a hacer Ese tiempo de ejercicio Para Para correr Porque no hay No hay mucha gente Igual Entonces te menciono Este tema En esa parte de ahí Bueno, esto pues Dejó una estela muy grande De De muerte Y desolación Porque De lo que se recuerda A la gente que vivió Los accidentes Pues Casualmente por esto Es que el aeropuerto Se lo trasladó A un lugar Fuera de la ciudad Para quienes No conocen Yo tampoco conocía Esto Me contó mi abuelo Luego Intagué un poco En la información El aeropuerto De Quito Era en su tiempo O en un tiempo Alejado de la ciudad Cuando era acá En el labrador Se supone que El labrador O del labrador Hacia lo que es El centro de Quito Hay una distancia Bastante grande ¿No? Bueno, al menos En las épocas antiguas Más Porque No era Todo el pavimentado Y todo como ahora Entonces se dice Que no había Muchas casas En el trayecto Desde lo que era El centro de Quito Hacia donde El aeropuerto Funcionaba Donde se inauguró El aeropuerto Mariscal Sucre Pero con el tiempo Tal como sigue sucediendo Ahora Sigue avanzando Las construcciones Siguen avanzando Y siguen llenándose ¿No? Las principales avenidas O zonas Cercanas a lo que es El aeropuerto O era el aeropuerto Mariscal Sucre Se recontra que pobló Tal es así Que pasó todita A la ciudad de Quito Y casi hasta Lo que es ahora Carapungo Calderón Se une con Con las ciudades Satélites Que se llama Entonces Llegamos a quedar Adentro Del aeropuerto En medio del aeropuerto Prácticamente El aeropuerto Digamos Estaba en medio De la ciudad Y pasaron Tantos años Para que se logre Este proyecto nuevo Y se los llega A Tababela Pero ya pasó Muchas cosas Ahora se dice Que el barrio De la Rumiñahui Pues Está De alguna manera Acostumbrándose Ya al silencio De un vacío Que ha dejado El aeropuerto Todo el mundo Estaba acostumbrado A escuchar Que el avión Ya le caía encima Porque literalmente Los aviones Ahí pasaban Ya por los techos Casi topando Los techos Para aterrizar Y es justamente La gente del barrio La Rumiñahui Los más afectados Que vivían Porque estaba Justamente ahí Se le veía Como digo Al avión Ya que ya llegaba Encima de las casas Y cuando Uno de estos Aviones Caía Y cuando Peor había Una explosión Era algo fatal Que mucha gente Pues lamentablemente Perdió la vida En este accidente Y en muchos otros Que se han comentado Inclusive Alguna vez Me parece Por ahí Que Se salió De la pista Incluso un avión Alguna vez Un avión de Iberia Me recuerdo que Se salió De la pista Y Otro fue el avión De Barcelona Creo que también Quedó por ahí Mal parqueado Pero bueno Fue Algo terrible Lo que había sucedido Ya Y afortunadamente Pues ahora En el lugar Donde está No ha habido Hasta el momento Gracias a Dios Ningún accidente Así que Esperemos que esto Siga de esta manera Pero sería interesante Como digo nuevamente Que nuestro amigo Que nos contaba Esto de Cómo era Cómo es Perdón Ahora Lo que es El nuevo aeropuerto De Tababela Hay muchas historias Que ya se tejen Desde ya No es inaugurado Todavía ni mucho tiempo Pero ya hay Unas historias Bastante extrañas Saludamos Para la gente Que nos sigue A través de la transmisión En Facebook Live Saludos a Juanito Moyano Dice que no tenga miedo Que no salga Debajo de la cama Dibilis dice Si lo vi Ah ya bueno Está conversando de algo Chamaco Roosevelt Dice mi mujercita Dice ya llegó Si no conoce Se desespera Dice por Por su esposo Que no tenga miedo Saludos a la gente Del Beaterio Que nos está escribiendo También hay para Giovanni Calero Saludos para Los amigos Que nos están Escribiendo Desde la parte Sur de la ciudad Muchas gracias Sector de Aloaj Saludos a la gente De Guamaní También por supuesto Que está allá Al sur del sur Marbel Bravo Palacios Gracias Mabel Por tu sintonía A los tiempos Escucho este programa Los felicito Saludos Desde la provincia De Galápagos Darwin Inacasa Saludos Darwin Gracias por tu sintonía Que gusto Poder saludarnos A más o menos Veinte mil kilómetros De distancia Se encuentran ustedes Daniel Páez Nos dice por acá El avión de Barcelona Hasta en eso son malos Dice ¿Qué pasó Daniel? Por favor Ya empezó Así empezamos La gente que son De un género musical Y de otro Siempre en un Facebook Se empiezan a insultar ¿Por qué? Porque no son El uno y el otro Simpatizantes De un cierto género De música Lo mismo pasa Con los equipos De fútbol Seamos un poquito Más Tolerantes Amigos Buenas noches Me gustaría contarte Una situación extraña Que me sucede Hace cuatro años Puedes darme por favor El número de móvil Para escribirte al WhatsApp Mil bendiciones a tu persona Y éxitos Gracias por tu programa Daniel por favor Es el cero nueve Nueve dos Ochenta y siete Doce diez Facilísimo Cero nueve Nueve dos Ochenta y siete Doce diez A través de este Facebook Perdón De este WhatsApp Pueden enviarnos Ustedes también Entre semanas Sus historias Tomen el El móvil Y cuéntenme la historia De la manera Más Completa Así como lo puede hacer A través del teléfono Por ejemplo Si se jala No importa Yo edito todo eso Y traigo la historia Para ubicarla aquí En el programa en vivo Lo importante es compartir Un poco más De vivencias Relatos Personales Salud Rayumante Sintonizamos Desde la ciudad De Ambato Dice por favor Puedes hablar Sobre la parálisis De sueño Ahí Oscar Pila También nos saluda Desde Zavala Michael Asitimbay Asitumbay Dice ok Hola Cuente la historia Dice Por ahí me decían La historia De cuando usted Le vio a Don Zata Decía Un amigo oyente Hola Rayo Saludos a mi hermana Evelyn Que no tenga miedo Sigue adelante Rayo Muchas gracias Saludos desde Guayaquil Oscar ¿Qué? Quisnancela Saludos a mi Oscar Gracias por tu sintonía Desde la Perla Del Pacífico Desde Guayaquil Machala presente Nos dice Luisín Pachala Gracias Luisín Alex Moyano Nos dice saludos Para Cristian Carlos Y todos los miembros De Andu Todos en sintonía Desde la ferroviaria Chalita Maldonado Dice hace unos años Pude escuchar Una psicofonía Que grabamos En el cementerio Cuando la revisamos No había nada Pero todos la escuchamos Nos envía saludos Ronnie Alexis Perdón Ronnie Alex Pillajo Nos saluda desde Otavalo Gracias a la gente de Otavalo Excelente de sintonía Emily Bermeo Nos dice saludos Desde Canadá Que chévere Canadá Gracias Saludos Rayo Tienes un gran programa Dice felicitaciones Emily Bermeo Un saludo para ti Un abrazo Desde Ecuador Fabián Villegas Dice Rayito porfa ¿Qué emisora es en Ibarra Para escuchar? O alguien que sepa Que por favor me pueda decir ¿Qué emisora es en Ibarra? Bueno En Ibarra Hay la frecuencia 89.1 Mi querido amigo Pero esta programación No se retransmite A través de esa frecuencia Así que te recomiendo Que puedas decir Que nos miren O nos sigan A través de Facebook A través de Facebook Live www.facebook.com Radio América Estéreo Ahí nos puedes encontrar Saludos a la gente De allá de San Antonio También que nos dice acá Habla sobre el cuartel militar Del Pintado Todos los cuarteles militares Y policiales Tienen su historia Hay veces no se atreven A contar Porque después Los castigan Si usted tiene Una historia Llámenos Díganos Le guardamos La reserva Hola Rayitos Saludos desde la provincia De Cotopaxi Repite el número De WhatsApp Por favor 0992871210 Saludos a nuestro amigo Del Carchi También que nos envía El saludo acá Allá tenemos América La frecuencia 89.7 Pero ya nos retransmiten El programa Desde hace un tiempo atrás Creo les dio mucho miedo Ya no No se retransmite Ahora llegamos A través de online Así que Recomiéndenos Que compartan También nuestra programación En Facebook Live Y en sus Facebook Pueden compartirla Para que muchos más amigos Se sumen a esta transmisión Bendiciones Rayo No me pierdo tu programa Desde los nueve años Sigue adelante Felicidades Desde la forestal Saludos Rayo Amante Escuchamos con mi novio Excelente programa Envíanos un saludo Para Juan y Daniela Juanito Daniela Gracias por sintonizarnos Antonio Santos Nos envía saludos De Guamaní Fercho dice Saludos a todos los guardias De la concentración Deportiva de Pichincha Que también hay actividad Paranormal en todos Los escenarios Dice de parte de Fernando Oigan Estos sitios Saludos de alta cantidad De acumulación de gente Hemos hablado siempre De coliseos Estadios Iglesias Sitios donde hay Una alta concentración De gente Ahí es donde más Actividad se tiene Y son lugares Donde quisiéramos Investigar Pero a veces A veces el salvoconducto No nos favorece Esperemos conseguirlo Si alguien tiene La forma de conseguirnos Un salvoconducto Para ingresar a estos lugares Háganos saber Hola rayos Saludos desde Nueva York Excelente programa Edwin Giovanni Nieves Nos escribe Gracias Edwin Saludos Bendiciones Desde este lindo Ecuador Bueno Seguimos más adelantita Edwin con los saludos Que siguen ingresando Acá por supuesto Vamos a ubicar A ubicar una historia Mientras Por acá también Seguimos Entrando en calor Como dicen Cuando son las 23 horas 51 minutos Ya dejó de llover En la ciudad de Quito Estos días Han sido bastante Lluviosos Y que pena también Pues que Han habido Muchos Han habido Muchos accidentes Recientemente Supe del desplome De un muro Donde murieron Algunos niños Que pena Es algo terrible Ojalá Dios quiera Y ya cambie el clima Ahora sí Y ya nos encontremos En el verano Porque ha sido Un verano lluvioso Como muchos decían Este es el famoso Verano traidor Decían Saludos a toda la gente Entonces Que se va poco a poco Sumando Y quiere sumarse A este grupo De investigación Vamos a agregarles Déjenos su nombre Y apellido A través del Whatsapp 0992871210 Y van a ser agregados Paulatinamente Recuerde que si usted Abandona el grupo Que ya fue incluido Se queda bloqueado Y no vuelve a ingresar más Así que Hay una opción Ahí en el Whatsapp Donde usted puede Tenerle aplastado Sobre el grupo Y le sale la opción De poner silencio Usted puede silenciarlo Durante ocho horas Una semana Un mes Un año Si quiere Y así No molesta Porque es cierto Que cuando uno se agrega A un grupo Es molestoso Cada que alguien Escribe Hasta que suene Y que suena Yo por ejemplo Cuando voy a dormir Le pongo ahí Silenciar ocho horas Porque si no Matan dirás Algunos No mentira 23 horas 52 Regresamos Para seguir conversando Con más Aquí en vivo A través de El terror Llama a tu puerta Vamos con una de las historias Contribución de este grupo De El terror En el Whatsapp Nos enviaron Algunas historias Bueno Una de las que me pareció Interesante Aquí está Aniversario de la muerte Es una noche cerrada Cuando un muchacho Que vuelve a casa En su coche Descubre En el borde De la carretera A una chica Que hace Autostop La chica parece Aterrorizada y helada Por lo que el chaval Decide pararse A ayudarla Y acompañarla En la casa Como se suponía Ella está velada Por lo que le presta Su chaqueta La chica No es muy heladora Así que es él Quien habla Casi todo el trayecto A la mañana siguiente El muchacho Se da cuenta Que la muchacha Se llevó su chaqueta A casa Para recuperarla Y para volverla a ver Pues era muy linda Decide volver a casa de ella Donde la había dejado La noche anterior Cuando llama a la puerta Una señora No muy mayor Pero así desmejorada Abre la puerta Él le explica Todo lo sucedido Y pregunta por su hijo Conforme al relato Del chico La mujer palidecía Más y más Terminó rompiendo En llanto Al recuperarse Del shock inicial La mujer le pide Un momento al chico Entra al interior De la casa Y vuelve Al poco tiempo Con una foto Se la muestra Al chico Es una foto En la que se ve La chica De la noche anterior La dama Llena de dolor Y con la cara Llena de lágrimas Le cuenta que la chica Era su hija Ella Murió en un accidente De coche Un año atrás En la misma carretera En la que supuestamente La encontró La noche anterior Exactamente Era el aniversario De su muerte El chico Escéptico Va al cementerio A comprobar Si es cierto Lo que dice Y allí El tarón Lo inmoviliza Y le hace palidecer Sobre una tumba La tumba De la muchacha Estaba su chaqueta Omega Veintitrés horas Cincuenta y cinco minutos Gracias por seguir conectados Con nosotros A través de la frecuencia Ciento cuatro punto cinco FM En Quito y Periféricos Y por supuesto También a través de nuestra señal En vivo De Facebook Live En la página web De Facebook De América Estéreo Es triple doble B punto Facebook Punto com Slash Radio América Estéreo Mucho gusto A quienes están En contacto Con nosotros Acá a través De Facebook Live Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por estar en sintonía El gusto también de saludarles A quienes nos están enviando Sus mensajes Desde Manta Qué chévere Gracias a la gente de Manta Está también en sintonía La gente de Manaví Un saludo especial Saludito para Verónica Gavilanes Que también está en sintonía Nos va Me va a acompañar Dice durante el programa A bueno Veritas A quien le han matado de iras En esta semana Durante En lo que es el grupo del terror Porque por ahí Discuten algunos Que ponen cosas Medias raras Dicen el grupo Bueno esperemos que ya cambien Que ya sea un poco más Más hacia el tema Conversábamos acá en interno Un poco Hace años atrás Yo hacía un programa Donde también teníamos Participaciones en vivo De gente Que ganaron una vez Una kermés en su colegio Gracias a Brian Segura Que nos saluda desde Río Bamba También buenas noches Y son justamente alumnos O fueron alumnos Del central técnico Y en esa época Me contaban también De cosas extrañas Que sucedían ¿Tú tienes alguna anécdota Específica Que nos puedes contar De este lugar? Claro Como estaba comentándote En interno Pues En ese tiempo Había un centro En la parte De lo que es ahora El centro de electricidad Había un Una aula Que estaba sellada O sea No podíamos entrar Y muchas personas Nos preguntábamos ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? Y me contaban Muchos profesores Estudiantes Ahí mismo Que dos chicos Habían electrocutado Porque eran estudiantes De electricidad Y habían muerto En este caso En esta parte De electricidad Y habían muerto Entonces Una vez Como te comentaba Estuvimos llegando De Guayaquil Con la banda De guerra Y Era la madrugada Entonces Para no irnos Un grupo De nosotros Nos quedamos ahí Para amanecer Y poder Cada uno Irse a su casa Entonces Como te mencionaba Me gustaba Mucho este tema Me gusta mucho Este tema So de Lo paranormal Lo sobrenatural Y les dije Vamos a caminar Por el colegio Vamos a ver Que hay Y en esto Nos vamos ¿Qué hora era Más o menos? Más o menos Las tres de la mañana Tres y media Madrugada Claro Estábamos llegando A madrugada Entonces Nos fuimos Para este sector Y se escuchó Claramente Pasos O sea Pasos de De personas Por ahí A más de los nuestros Y como eso Había bastante hierba En ese tiempo Había un montón De hierba Se escuchaba La hierba Como que Había un rozamiento De Un rozamiento Con la hierba Mis amigos Muchos de ellos Salieron asustados Y se fueron A lo que es Las aulas A mejor ya Meterse ahí Creo que a dormir Ya Nos quedamos Más o menos Como seis estudiantes Ahí Nos quedamos Les digo Esperen Vamos Vamos a ver Más Metámonos Más en esta aula Y nos abrimos Paso en esta aula Vimos por un foco Perdón Por un hueco Y No me creerás Lo que vimos Vimos Las máquinas Funcionando Y Chicos O sea Estudiantes Más o menos Cinco estudiantes Ahí O sea Y nosotros Nos preguntamos En el taller De electricidad A esa hora A las tres y tanto De la mañana Claro Tres y media Te digo Pero ese taller Estaba con candado Estaba con candado Este taller Entonces nos preguntamos Que pasa Quién es Y de hecho No asomaban nadie No pasaban nadie Y Por la curiosidad No sé qué Bueno Y la verdad Me quedé sorprendido Por esto Y se comenzó a escuchar Muchas voces Y en otra una de ellas Se escuchó Un grito Un grito O sea Durísimo Como que se estaba recreando Esto Esta escena Que había pasado Hace tiempo La verdad Yo todavía No había entrado Al colegio Porque Antes que entrara En el colegio No había entrado Pero se escuchaba Una voz Estremecedora Como que O sea Que pedían auxilio Como que querían salir corriendo Voz de desesperación Sí Y pasó algo En ese momento Una sombra Se vino como de golpe Contra la puerta Que ahí sí Nos asustó De hecho Casi nos caímos En un pozo De algún alcantarillado Y salimos corriendo Créeme Que fue algo sorprendente Que una 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 sombra Se nos botó Encima de la puerta Wow Entonces nos fuimos corriendo Y ahí comenzaron A parpadear Ya llegando a lo que son Los pasillos Del patio principal Comenzó a parpadear Las luces Comenzó a parpadear Las luces Y O sea De hecho La verdad Ya nos dio miedo Hace rato Créeme Que hasta yo salí corriendo Cogí el primer taxi Le dije al portero Que me habrá de coger El primer taxi Y me fui a mi casa Porque Era algo sorprendente Se puede imaginar Claro Es algo terrible De hecho La alta concentración De energía De este tipo De seres Genera Digamos De alguna forma El funcionamiento De equipos electrónicos Claro que es difícil Ver funcionar Motores Que son de más De doscientos Veinte voltios A veces Son de De electricidad Son trifásicos Pero ahí obviamente Lo que se genera Es la conexión De las clavijas O las cuchillas Que se llaman Con las que se accionan Los motores De hecho Sale chispas A lo que empiezan A arrancar el motor No eran No eran motores Los que funcionaban Sino eran como Unas máquinas Que son como Creo que Como creo que Les llaman Los eléctricos Las cajas PC PCA Creo que son Algo así les llaman Son unos aparatos Grandes Que solo tienen botones Que los que he visto Pero Es como que Se revelan pulsado Los botones Eso eso Como que comenzaban A funcionar Pero no eran motores O sea Eran estos aparatos Claro Yo me refiero Por ejemplo Al área de motores En una fábrica Bueno no va a decir El nombre Porque a veces Me saben decir Oye loco Ya déjate de notas Dicen No menciones la fábrica Ya no queremos Ir a trabajar Hay una fábrica De telas Donde a veces A la madrugada Pasaba esto Justamente Salía chispas En el área oscura Que había totalmente Una oscuridad total En el galpón Porque ya de madrugada Normalmente Habían turnos De madrugada En las fábricas Hay turnos De madrugada A veces Funcionan dos jornadas Uno hacen todo el día Y uno hacen la noche Pero a veces En la noche De pronto descansaban Cuando la producción Estaba digamos Nivelada Y dejaban Las noches Sin funcionar Las máquinas Y heladoras Y los guardias Eran testigos De como De repente Empezaban a A conectarse A funcionar Los motores Y para hacer Funcionar Estos motores Había que ir Justamente En cada motor Conectar una cuchilla De estas Que venían Con tres fases Neutro y dos positivos Para dar corriente A motores De dos veinte Entonces De repente Salía chispas Y se accionaba Un motor A las dos Tres de la mañana Igualmente Esto pues Obviamente A todos les da Digamos Un terror Terrible Pues no O sea Imagínate Aparte de escuchar Esos ruidos En la noche Ya es todo silencioso Como quiera Entre los ruidos De las máquinas Te acostumbres Ya ese ruido Que ya es normal Pero si todo está en silencio Si todo un galpón Está apagado Y de repente Arranca uno de esos motores Y lo peor De los breakers En la parte de afuera O las partes Principales Del tablero de control Inclusive luego Tuvieron la precaución Ya de incluir Un sistema Un sistema digital Que tenía llaves El cual Desconectaba Y quitaba el paso De la corriente Desde afuera Ya para toda el área De motores Porque Inclusive era un poco Peligroso ¿No? En la oscuridad Imagínate un motor Encendido Hasta ahí Prender las luces Y todo Hay este tipo De corriente Que a veces Incluso puede generar Un incendio Entonces Todo esto Tenían que prevenir Y ahora En la modernidad Digamos Se ha llegado a hacer algo Saludamos a los amigos Desde Guayaquil Nos escribe por ahí Juan Alcíbar Dice En la ciudad de Quito Le envían saludos Desde Guayaquil Muchísimas gracias Amigos Desde las diferentes Provincias Se van conectando Poco a poco A través de este medio Que es Facebook Saludan desde La Nueva Aurora En el sur de Quito Gracias también Por ahí Cuéntate la historia De cuando le viste A Don Zata Nos pone nuevamente Andrés Gracias por escribirnos Ya les voy a contar Aguántense un chance Yo también fui del central Dice Víctor Por ahí Me gradué de electrónica Que pasen Un buen día Dicen Nunca escuché nada de eso Dice Más a nadie Escuchar decir algo de esto Dice Pero por ahí Alguien de ellos Si conoce este tipo De historias Si les ha pasado Creo Bueno hay mucha gente Que pasa por diferentes Instituciones Donde se escuchan Cosas bastante Terribles A veces solo se cuentan Pero nadie las ha corroborado Saludos para todos Mis amigos Que están escuchando El terror Llama a tu puerta Nos dice la gata Son la mejor radio Muchas gracias Andrés Benítez Nos dice Hay una forma De llamarte Algún número Movistar Para poder hablar Mucho tiempo De mi historia Andrés Benítez Nos envía este mensaje Cristian Barrera Dice Exacto Murieron dos chicos Electrocutados Fue una experiencia terrible Nos comenta Cristian Barrera Corroborando tu historia Por ahí dice Envíales un saludazo Por favor Para Denis Por favor Envíe un saludo Para mi hermano Que está por ahí también Bueno Acá muchos han preguntado Sobre las ediciones Del terror Que por ahí Nos están pidiendo Lamentablemente Como habíamos comunicado Anteriormente Ya salen de circulación Es una o dos veces Por año Que tal vez salen A comercializarse Estas ediciones Y en precio de promoción Pero Si usted Desea Ordenar Estas ediciones Simplemente Hágalo A través del celular 0992871210 Que es el mismo Del grupo de Whatsapp Y Estamos haciendo Bajo pedido Es decir Usted Realiza el pedido Formalmente Y nosotros Traemos El grupo De DVDs Justamente Con la promoción Porque la pide A través del programa Así que Si usted desea Todavía adquirir Esta colección La puede hacer A través del 0992871210 Una de las historias Muy solicitadas Antes que Antes de que yo cuente Nuevamente Esa historia Que cuando la cuento Se ponen los pelos De punta Vamos con esta Solicitadísima A través de Los diferentes medios Se llama El niño Debajo del lavadero Es una historia Bastante Controversial Digamos de alguna Manera Sobrecogedora Esa Y la de Y la de este Niño Que Se cae Ahí En la escuela Es terrible Son historias Que prácticamente Llegan mucho A muchos Padres Al corazón Pero vamos a Escuchar esta Nuevamente Entonces El niño Debajo del lavadero Solicitó de ustedes Amigos Con placiendo El terror Me pegó Y me está doliendo Oscar No se has pesado Con tu hermana No le andes pegando No Yo no fui Por Rolando Porque mi amigo Me ha pegado ¿Quién es Rolando? No Es un amigo Por el que jugamos Ahí en el patio Y la señora Alicia Fue a la casa De los vecinos Para dar la queja Pero nunca encontró A nadie Que conociera A aquel niño Dos treinta De la mañana La mujer Vio como los niños Arrojaban la pelota Y esta Rebotaba hacia ellos Por sí sola Como si alguien Se las regresara Niños ¿Qué están haciendo? Vétense a la casa No No se bañen Mamá Mamá Está rotando Deja pegando a Oscar No Mamá La mamá Salió al patio Ya no encontró A Oscar Nunca más No 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 ¿Dónde está Oscar? ¿Dónde está? Mamá Fue Rolando Rolando Se la llevó Los días pasaron Y cuando aquella madre Desconsolada Que nunca pudo Encontrar a Oscar Y convencer a las autoridades Lo que había pasado Con su hijo En el parte judicial Se dio por cerrado El caso Como un aparente secuestro Tiempo después La señora Alicia Se encontraba Lavando los platos De la comida Cuando observó A través de la ventana Que en el patio Dos sombras Cruzaban Todo el lugar Y se metían Por debajo Del lavadero Y al mismo tiempo Que escuchaba Una voz Que llamaba Su hija Sara Sara Ven a jugar Jugar conmigo Sarita Quiero jugar Contigo Mami Alguien está Falando Quiere que juegue con el Sus hermanos mayores Lo sucedido Oye Pues sí Que está Medio raro El asunto Mira Justo aquí Debajo del lavadero Está la tierra Muy suelta A ver Táeme la pala Y el pico Ahorita sacamos Lo que hay aquí Igual Hasta hay un tesoro Enterrado El hermano de Alicia Se puso a escarbar Y nunca imaginó Lo que encontraría ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Me estoy seguro Pero Pero creo que son Son restos Humanos ¿Sabes qué? Lo mejor que podemos hacer Es llevarlos al campo santo Efectivamente Ahí estaban Los restos De dos pequeños Uno al parecer Rolando Totalmente Descompuesto Y el otro El de Oscar Con la ropa Que vestía En el momento Que desapareció Al sacar Los esqueletos Se dieron cuenta Que se escuchaba Una voz Que salía De alguna parte De la casa Que le pedía A la niña Que jugara Con él Sara Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Juega conmigo Jamás Jamás volvieron a suceder Cuando se realizaron Las investigaciones Juega conmigo Oscar Oscar Terminó sus días Y fue enterrado En ese patio Junto a Rolando Juega conmigo Aloj Son ya las cero horas con quince minutos Saludos, gracias a quienes se van integrando a nuestra señal A través de www.facebook.com Radio América Estéreo Saludito también a todos nuestros amigos del grupo Que por ahí nos están enviando algunas historias interesantes también Charles por ahí dice Soy fiel seguidor del programa, dice Desde que tengo cinco años Grababa cada semana, dice, tus programas en cassette Ahora tengo veintitrés años y sigo escuchando Charles, si tienes los cassettes de los programas, ¿por qué no los haces llegar? De pronto alguien por ahí tiene la grabación del famoso Víctor Pero no del Saltashpan, ¿no? Del Víctor, digo, del personaje que llamaba directo a cabina En los primeros programas allá por el año dos mil Era interesante también Bueno, anécdota que muchos me piden siempre contarles Hay muchos seguidores nuevos del programa Gente que de pronto nos viene siguiendo desde hace un año acá tal vez Y este creo que conté ya hace más tiempo Pero bueno, es terrorífico Volver a recordarlo Pero es una anécdota Es una vivencia, ¿no? Es algo que yo pasé cuando Cuando era todavía, como dicen por ahí, longo chiquito Ahora ya ha pasado muchos años Gracias a Dios No ha pasado algo como eso, pero Bueno, recordar es volver a vivir Dice Dice el dicho Y siempre he contado de la misma manera, ¿no? Cuando más o menos Yo tendría unos dieciocho años O sea, reciéncito Yo tenía, bueno, tocaba en un grupo Que se llamaba en esa época Grupo Láser Sí Lo que quedaba de la orquesta de mi abuelo Porque mi abuelo fundó el Combo Tropicalos Láser Allá por el año setenta y ocho más o menos Por donde, bueno, pasaron muchos Muchos artistas, muchos grupos Se formaron muchos cantantes Y bueno, todos saben No es para nadie novedad Que la vida del artista siempre ha sido nocturna Y siempre la asocian Bueno, ahora algunos exageran, ¿no? La asocian con las drogas y con el licor Bueno, nunca se podría desconocer Siempre los artistas hemos sido medio bohemios Bueno, yo en esa época todavía Ya le entraba un poco al agua loca, como se dice Pero La vida de una persona de esa edad es Y sobre todo si es músico Andar libando, ¿no? De discoteca en discoteca De show en show, cada fin de semana Viajar en provincias y todo lo demás Y bueno Yo a los dieciocho años Me casé De loco Pero no era nada responsable Pues o sea, yo Como quien dice Era un matrimonio de jóvenes En el cual cada uno estaba por su casa Y yo, como decía Seguía en mi vida loca O sea, andaba de arriba abajo Producto de ese matrimonio Tengo una hija de diecisiete años Que va a cumplir dieciocho años ya Este mes de septiembre Y es por esto también que siempre yo En el programa aprovecho y les digo Aconsejo Jovencitos, por favor Tomen en cuenta Precaución Cuando estén con alguien No se endeuden para toda la vida Porque el precio es caro Es demasiado caro Y bueno Hay muchas cosas que Para qué hablar Entonces En esta época que yo Tocaba en este grupo Láser Con mis familiares y todo Como digo Era bien Bien zafado Bien loco Y pues obviamente Ya estaba metido un poco En el estudio O bastante Digamos en el estudio Del tema Del terror Buscaba Libros Encyclopedias Películas Gente que conozca del tema Desde los ocho años Estoy en la investigación Desde que se murió mi tío Justamente yo era de El instrumento que él tocaba Él era baterista De la orquesta Cuando él falleció Allá por el año Ochenta y seis Yo empecé A dar mis primeros pasos En la música Y me involucré En lo que es Este tema De andar De arriba abajo Haciendo música Pero como digo Era bien 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 zafado En ese tiempo Pues En el sentido De que solamente Pasas el fin de semana Reunido con amigos Con amigas De fiesta en fiesta Dormías aquí Amanecías por allá Pese a que Ya estaba Supuestamente En esa época Casado Y todo el relajo Seguía Tenaz O sea Ensayábamos ahí En Chimbacalle En la Calle Antizana Y Liniza Que es justo Por la Ciudadela México Casi Sector de las Iglesias Ahí me acuerdo Del padre René Cova Que era el que Me bautizó Ahora ya es Monseñor Bueno Yo tenía que salir En esa época Bueno Teníamos Un auto Un Chevrolet Suzuki Me acuerdo Bueno no Chevrolet En ese tiempo Era solo Suzuki Forza Pero justo En esa temporada Se dañó Se quedó en la mecánica Como 10 días Pasó en la mecánica Y yo vivía En la mitad del mundo En San Antonio De Pichincha Allá vivíamos Con la que En esa época Fue mi esposa Ella estudiaba En esa época Me recuerdo En el colegio Nocturno 6 de diciembre Que es donde funciona El colegio Quito Ahí mismo No sé si sigue Haciendo todavía Ese colegio Ahí Entonces Ensayábamos De 7 de la noche A 10 de la noche Si En ese lapso Mi esposa estudiaba O la que era Mi esposa En ese tiempo Mi ex esposa Estudiaba Ahí en el colegio En el colegio 6 de diciembre Entonces Yo ensayaba Hasta las 10 de la noche Y salía A donde ella La pasaba recogiendo Cogíamos un trole Ahí en la parada Que es de los molinos Más abajito La parada de estación De Chimbacalle Tomábamos el trole Y nos llevaba Hasta la estación De transferencia De la 10 de agosto Y la Y Ahí tomábamos Otro bus Que nos llevaba Hacia lo que es Cotopoyao De ahí bajábamos Desde la parada Me acuerdo De toda esa callecita Pasábamos por una iglesia Hasta la parte de abajo La principal A coger una furgoneta Y esa furgoneta Nos llevaba Hacia la San Antonio De Pichincha Bueno Desde donde nos quedábamos Ya de la furgoneta Había como dos cuadras Hacia la casa Donde vivíamos Una noche En particular Era Día Jueves En la noche Cuando Mi esposa En esa época Salió un poco Más temprano De clases Y yo estaba En el ensayo Obviamente Siempre salía A las 10 de la noche Aproximadamente Y ella se encuentra Con una persona Un amigo Una amistad Que como quien dice Se iba también Para el norte Y ella se fue con él Bueno Eran dos amigos Que vivían por allá Se fue con ellos Hasta el norte Ella Digo bueno De esperarme Pero imagínate En ese lugar Cuando ya Todos los estudiantes Se van Es un lugar Medio peligroso Y subir Caminando Desde ese colegio Hacia el sitio Donde yo ensayaba Es mucho más peligroso Porque pasabas Por el área roja Que era la ciudad De la México El Chicago chiquito Que le conocen Entonces Ella decía No Si me voy subiendo Si ella venía A verme a mí Era más peligroso Entonces preferible Se fue acompañada Con dos amigos Más hacia el norte Ya para irse a la casa Porque Todavía es temprano Y bastantes estudiantes Van para allá Las furgonetas Saben llegar Repletas Bueno entonces Yo bajaba Solito Me recuerdo Hacia el colegio A retirarla A ella A recogerla Pero Ya no había nadie Me acerco A donde un Un guardia Que sabía estar Ahí en la entrada Le digo ¿A qué hora salieron? Dice Ellos salieron ya Hace Como unos Cuarenta minutos Y ya no había nada Ya Dos o tres Pelagatos Que andaban circulando Por ahí Dije Bueno Me voy rápido Para yo también llegar Me bajé Cogí un trole El trole Iba ya Medio vacío Llegué Hasta la estación De transferencia Norte A lo que yo iba Antes de todo esto Porque siempre La reflexión Que hago Que las cosas suceden Por algo Digo yo siempre Por algo 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 pasa En nuestras vidas Que tiene que Algo suceder Y no sé Si hasta cierto punto Es para decirte Y ya Ponerte un estate quieto Como se dice Porque era tan Tan loca la vida Que llevábamos En esa época Hacerte cambiar De jóvenes Exacto Porque éramos De los típicos Que íbamos a estar A las salidas De los colegios femeninos A molestar a las chicas Formábamos un grupo De música aparte Para ir a tocar En los colegios Para luego de eso Salir Emborracharnos Y andar por aquí Por allá Y o sea Bueno Si podríamos considerar Que era una vida Muy Muy acelerada Para esa época Y entonces Creo que esto Me pasó Por esa situación Tomé el troll Y llegué Hasta la estación De transferencia Eran más o menos Las Ya eran casi Las once De la noche Y antes Bueno ahora Parece que el troll Incluso funciona Veinticuatro horas Dicen No sé Sí pero no Y operan No toda la noche Ah ya bueno Pero dicen que opera Ya más de las once En esa época Yo siempre me recuerdo A las once de la noche Pasaba el último Alimentador Hacia Cotocoyao Claro eso sí Era el último Y se acabó Entonces Llegué yo a la estación Del troll Y no había mucha gente Afuera Pero siempre todavía Hay uno que otro bus Que queda entre la diez De agosto Y yo Entré corriendo Porque justo cuando Iba poniendo la moneda En esa vaina Para entrar Salía ya el bus Que se Que estaba en la fila De los Cotocoyao Bárbaro Y yo salgo Corriendo Hacia la parada Donde yo cogía el bus Siempre Pero estaba O sea Desde lejos Solamente se veía De espaldas A una persona Que estaba Con un traje Color crema Más o menos Era Un traje Ni más ni menos Color crema Un terno Estaba de espaldas Entonces Yo le veo al señor Que estaba parado ahí Y digo Si el hombre Está parado ahí Es porque Creo que todavía Habrá otro bus A lo mejor Él ya preguntó O sea Uno se razona En cuestión de segundos Digo Capaz que este man Ya preguntó Que va a haber otro bus Y está esperando Entonces Alrededor mío Era Como te digo Parecía película mismo Porque todo el mundo Salió corriendo Del trole Se subió a los buses Primeros que encontró Y desapareció El trole Inclusive Me recuerdo Que salió Se dio la vuelta Y se fue a meter atrás Donde parquean Los troles Porque ya a esa hora Ya casi no hay actividad Ya eran las once de la noche Prácticamente Entonces Le veo a este Personaje Parado ahí De espaldas Me recuerdo yo Así como Flash Era un tipo alto Se le veía muy alto Desde atrás Con un terno Crema Tenía un bastón En el brazo derecho Así Tomaba Tomado un bastón Así El cabello era Era como largo Era el cabello así largo Hasta por Casi el hombro La parte de atrás Bueno Hay muchas fotos Que se describen A veces De este De este ser demoníaco Que se lo ve De diferentes formas Se dice Dependiendo la forma Que tú quieras verle Dicen Se dice Que es de acuerdo A la forma En la que tú Lo interpretas También Porque llegado Al caso Es un ser Es un ser etéreo Que si lo ves Muy Muy de frente Es un ser grotesco Pero como te digo Este Este señor Tenía esta apariencia Desde atrás Digamos Casi normal Porque no se le veía Bien de cerca Entonces Yo me dirigí Hacia donde él estaba Para preguntarle Si es que Sabe si viene otro bus O no Cuando yo me acerqué Ahí Y le veo Le veo Al tipo Como quien dice Ya de tú a tú Entonces él Regresa a verme Pero Pero no No movió la cabeza Sino todo el cuerpo Así Con el bastón En la mano Ahí vi El bastón El bastón Tenía una punta Entredorada Que brillaba Bueno Yo alcancé Como quien dice Escanearle Por un segundo Al hombre Pero lo que más Me impactó Y me dejó frío Era la mirada Del tipo Porque la cara Era como un poco Alargada Con una chiva Prominente O sea Tenía un candado Con una chiva Media salida Así como tipo Faraón Los ojos No tenían la parte blanca Era todo negro No había parte blanca La nariz Era un poco puntiaguda Una frente Un poco amplia Y el cabello Era así como Como las fotos De mandrake Más o menos O sea Tenía el cabello Así como escalonado Hacia atrás Claro Entonces el hombre Regresa a ver así Y le veo yo así Y me quedo pasmado Le iba a preguntar Y me quedé Sin poder hablar Entonces Mi reacción Primera fue Darme la vuelta A ver si alguien más Estaba al lado mío O alguien Allá atrás Que le vea Para lo que yo regreso A ver así Y vuelvo a ver acá Ya no estaba O sea Desapareció En ese instante Característica del caso Olor a azufre Un olor a azufre Bastante fuerte O sea No sé si alguien de ustedes No ha olido el azufre Traten de buscar Es un polvito amarillo Que sale de los volcanes Huele más o menos Como huevo podrido Exactamente Como dicen El olor del huevo Este Ediondo Pero era un olor así Bastante fuerte En el mismo lugar Donde estaba Entonces Cuando yo regreso nuevamente A ver y no hay nadie Y empieza a temblarme el cuerpo Y se me pararon los pelos de punta Pero además no poder O sea Empecé a temblar O sea Empecé a temblar Y traté de salir corriendo Lo más pronto que pude De ese lugar Cuando llegué afuera Me encontré con una señora Y creo que era la hija Y yo les decía Hay algún carro Algo que me lleve al norte O sea No sabía qué hacer Estaba confundido No sé Entré en pánico Y pasaba justo Me acuerdo Un bus de esos Antiguitos Que era Color blanco con rojo Creo que eran Estos buses interparroquiales Creo que eran Bueno pero se iba Para el norte Entonces yo agarré el carro Y me fui hasta donde me llevé Que es cerca de Cotocoyado Ahí tomé un taxi Y me fui a mi casa Pero llegué O sea Paniqueado totalmente O sea Blanco Me decían ¿Qué te pasa? Y tal vez no te escuché Mal aire Llegué pálido Claro Claro Eso digo Llegué pálido Tenía una sensación Como de mareo Ganas de vomitar Me dolía la barriga Y de ahí Un tiempo pasé soñando Con eso Soñaba Soñaba que le O sea Soñaba lo que Lo que le vía Al tipo Quedé en un estado de shock Impactado Impresionado Bueno Días después Reflexionando un poco Conversando con alguna gente Que Familia inclusive Y De ahí Bueno Cambió bastante Mi vida Radicalmente En muchos aspectos Me dediqué un poco más A mi carrera Me centré un poco más Dejé un poco A la vida loca Dejé de andar Livando Con la gente Que no debía Bueno Te ayuda bastante Digo yo Creo que si fue Para eso Pues se logró Pero La verdad es que Tener un encuentro De este tipo Es súper impactante O sea No sé si a alguien más Le ha sucedido Pero es Es algo que Uno no puede describir Solamente con contarte Así de De pasada O sea Hay que vivir la sensación Es una sensación Indescriptible Donde uno se descompensa Por completo Bueno Otras experiencias Así sí se han vivido En investigación Cuando Cuando hemos tenido De pronto encuentros Con espectros O espíritus Bastante fuertes Y agresivos Que a la vez Lo que quieren es Provocarte daño Lo que hacen es Tratar de golpearte De botarte cosas O sea Es bastante complicado Es por esto que yo digo A los que hacemos Investigación paranormal Tenemos Que tomar en cuenta Que no es una broma No es un chiste No es un juego Es algo real Es algo que uno lo vive Y algunos inclusive No viven para contarlo Es como Habido Una que Perdón Había una Cuando Estabas contando Cuando estabas Haciendo una investigación Que tú llegabas A tu casa No llegabas A tu casa Y dice que Una vecina tuya Había visto Que te seguía Alguien atrás Claro Y luego Mi suegra Le vio que entró Conmigo Es Es así Es así Eso digo Literalmente Hay gente Que le puede ver Hay gente Que los puede sentir No necesariamente Tienes que ver Al fantasma O espectro No Lo puedes sentir Sientes que Camina al lado tuyo Que pasa por el lado tuyo ¿Cuántas personas No han tenido Esa experiencia De estar en un sitio Y de repente Sentir que alguien pasa Pero no hay nadie O Estás sentado En un sitio Y sientes que Alguien viene Y se sienta al lado tuyo Pero no hay nadie Ese tipo de sensaciones Es justamente Las que se investigan Cuando Buscamos un posible Espectro Fantasma Y vemos si en el lugar Justamente hay Este tipo de energía Con el cual Tenemos que Entablar Una Una conexión Enviamos ahí Saluditos Para la gente Que está escuchando Dice Ok Saludos desde Quito Escuchando las radios Desde que tengo Seis años Dice Ahora tengo veintiuno Siempre ha sido El mejor programa Te felicito Gracias Rayo porfa Cuenta la anécdota De la llamada Que tuviste La de bien cabina Claro Víctor Así hablaba Quien se recuerda A ver Alguien que haya Escuchado el programa Más o menos Allá por el año Dos mil Cuando la llamada Entraba y decía Hola Soy Víctor De ahí salieron Todos disparados O sea Todos decían No, no Al principio no salieron Todos estaban en ese Creo que fue la última Llamada que te hizo Estábamos en expectativa De decir Bueno, o sea Este man Que tuca esa voz Del man Decíamos Yo decía Este man Como hace esa voz gutural Debe arderle la garganta Pero se veía tan natural Y algo que nos empezó A decir después Ya era demasiado Denso Yo te escucho Desde niño Dice Jamás me enteré De eso ¿Puedes comentar? Charles Nos envía Por ahí Bueno A breves rasgos Porque ya les he contado Tantas veces Que hasta yo mismo Ya Eso está Más parece Como un juego No sé si hayas Escuchado un juego Que fue censurado Más o menos Por el Responde Yo tengo este juego Que me vino En una computadora En este tiempo Las XP Las Pentium 4 Creo que era Me vino Pero de casualidad O sea Yo buscando Había una Había una forma De entrar También aplastando Unas teclas No me recuerdo bien En el Excel 2097 Creo que era Y era literal Si salía una pantalla Con fuego Desde por atrás Y un montón De nombrecitos Que pasaban por ahí Claro Y eso te digo Yo tuve esa experiencia Estuvimos con unos amigos Igual así Como una mesa redonda Y un amigo mío Estuvo Tenía también este juego Y dice Oigan Tengo un juego buenísimo Dice Y no sabía la verdad Cual era Y comienza a contar Y dice Pedro responde Le digo Digo Si, si Listo Pero no Eso no debe ser verdad Le digo Me dice Juguemos Era tipo 10 de la noche Que nos reunimos todos Y teníamos 4 amigos Que estaban ahí Comienza a hacer preguntas Y uno de ellos Se comienza a reír Comienza a burlarse Decir que No, este man está loco ¿Cómo va a saber eso? Y este Pedro Se le coge Le coge el diente Como se le dice vulgarmente A mi amigo Que se llamaba Víctor Y le comienza a decir Todo Víctor Quiero jugar contigo Víctor Y él quería ya irse Los Víctor Creo que son malditos Y le hizo llorar Créeme que le hizo llorar Literal Hizo llorar Porque él ya Se asustó bastante Y no pudimos Casi las 3 de la mañana Él como que ya se cansó Y le dejó Pero le dijo así De lo que estaba vestido Con todo O sea Créeme que con todo Fue algo Que nos dejó Y de ahí no he vuelto A ver este juego Porque ya cambié la computadora Y no he vuelto a ver He buscado Pero ahora ya solo hay Estos digitales Claro Y es otra cosa Charles por acá dice Rayo Nunca le buscaste Otra lógica Vamos a aislar esto Nunca le buscaste Otra lógica A lo que les pasó ese día Tal vez El guardia mismo Les quería jugar una broma Dice Es mi opinión Bueno Te cuento breves rasgos Charles Aquí en esas épocas Y hasta ahora Siempre ha habido Únicamente dos guardias Uno que hace ronda Desde seis de la mañana A seis de la tarde Y otro que trabaja De seis de la tarde A seis de la mañana Siempre ha sido así Desde que Conozco el edificio Aquí a más o menos Dieciséis años Que vamos trabajando acá Y Esta ocasión Que sucedió esto Nosotros obviamente Tratábamos de alguna manera De saber qué pasó Primero o sea El guardia ni sabía Que existía un programa De esos aquí El guardia Es más cuando salíamos Decía Y ustedes De dónde va De dónde vienen Hacíamos de la radio Dice Pero a estas horas Todavía trabajan Decimos Sí Es un programa Que hacemos Recién se enteraba El guardia Que estábamos Haciendo programa De hecho De hecho En el candado Cerró las puertas De vidrio Pasó la cadena Con el candado O sea Todo estaba ya Bien cerrado Para que nadie Ni entre Ni salga Y el guardia Estaba hecho Z En el escritorio Roncaba Y ya cuando nosotros Bajamos Lo más patético Era parar en cada piso Y que las luces Se enciendan Al abrir las puertas Bueno Puede ser posible Porque hay un sensor De movimiento Y cuando tú Mueves algo así nomás Simplemente con el abrir Las puertas del ascensor Obviamente Si es de noche Se encienden Entonces esto Digamos que no era problema El problema es Que si tú te subes Aquí en el penthouse Y pones planta baja Y nadie pide En el piso de abajo O en cualquier piso El ascensor Tiene que bajar Directo a planta baja Y se abrió en un piso El ascensor bajaba Desde el penthouse Se paró en el cuarto piso Se abrió Se encendían las luces Y paraba piso por piso Y lo más tenaz De la historia Es que no paró En planta baja Llegó hasta el subsuelo Se abrió en el subsuelo Al abrirse Se encendieron Las luces Pero no siquiera Las de afuerita Del ascensor Sino de los lados De por acá Entonces bueno Y hablamos de hace Como 15 años Que el edificio Era 15 años Más nuevo Pues Las luces funcionaban Todas bien Los sensores Eran mejores Y todo esto Entonces Esperar Que de pronto El guardia Haya subido Corriendo Y tope El Llamar el ascensor En cada piso Y luego baje Corriendo Y se haga el dormido O sea Y que peor aún Demos la rienda Suelta de pensar Lógicamente Si el programa Hubiese estado Unos años al aire Como ahora por ejemplo Que nos quiera jugar Una broma El guardia Es posible Porque él sabe Que hacemos un programa De estos En la noche Y podría tratarse De cualquier cosa Pero los primeros Programas que hacíamos Obviamente Ellos ni escuchaban Ni nada O sea Ellos nunca tienen abajo Ni un receptor de radio Ni siquiera sabían Que existía el programa Con eso los digo todo Así que es imposible Que el guardia Querido jugarnos Una broma Vamos con la comunicación Línea uno Nuevecientos cuatro Ciento veintiuno Buenas noches Hola Buenas noches ¿Qué tal? Saludos ¿Quién es? Buenas noches César Castillo Gracias César Por tu comunicación Buenos días Ya recién de cuenta Ha sido las doce y cuarenta Cero horas cuarenta minutos Dale César Adelante ¿De dónde llamas? De aquí de De Quito Del sector de Chillo Era para hacer una acotación A lo que estaban comentando Sobre una de Excel Que comentaste Ya Era Venía un juego En Se le acabó el saldo Era en Excel Noventa y siete Creo que era Se aplastaban tres teclas Simultáneamente Y salía la pantalla Con fuego Y unos nombres Circulaban ahí Y se supone Que quien ingresaba También aparecía el nombre ahí Y era supuestamente Las puertas del infierno O algo así Hola buenas noches Hola buenas noches Mucho gusto ¿Quién habla? Estoy hablando con Harold ¿Qué tal Harold? Gracias por tu comunicación Adelante Verá Bueno la verdad Tengo Dos historias Que sí me sucedieron a mí Vamos con la una La mejor Cuéntame Adelante Verá No sé Quiero que me expliques A ver si es que puede ser Algún ente o algo Que en verdad pasó Pero estábamos en la casa De un amigo Y contando Este terror Pero o sea Tomándolo así A la broma Porque estábamos Solo entre jóvenes Nada más Y en eso Les estaba contando Una historia Que también me había pasado En el estadio olímpico Esta vuelta Y bueno Entre lo que Les pasó Hasta lo que Les estaba contando Ahí pasó Otra cosa Que mientras Yo les estaba Contando esa historia La puerta De la habitación Donde estábamos Estaba cerrada Y de la nada Cogió Y se abrió De golpe Se dio contra La pared Y no Y no se cerró De nuevo la puerta Sino que alguien Como que puso El pie en la puerta Y no se dejó Cerrar De ahí Pues Pasarían dos segundos Y en la sala Estaba el abuelito De uno De esa De mis amigos Que Ya Bueno Lamentablemente Ya falleció Pero bueno En esa época Él Era no viviente Entonces estaba sentado Escuchando la radio En la sala Cuando Después de lo que pasó Eso de la puerta Pasaron dos segundos Y el señor Se cayó Y Le preguntamos Que por qué se cayó Que a dónde Se estaba yendo Que A la ayuda Entonces dijo No Dijo yo Estaba aquí sentado Y alguien me cogió Y Y me botó Y me Me hizo caer Y me hizo golpear la cabeza Y de ahí Pues Fuimos a la cocina Y encontramos Así Los platos Así Uno Un plato roto Y otros movidos Y en el suelo Fósforo Cruzado Y un círculo De sal Alrededor No sé qué Signifique No sé si Me puedas ayudar Con esto Por favor Ok Muchísimas gracias Antes que nada Por tu comunicación Gracias Por ser parte De este De este programa Hay cosas muy interesantes Que De pronto Tienen algún significado Pero Para podernos hablar De De las cosas Que a veces Nos cuentan aquí Tenemos que estudiar Un poquito más El tema Saber un poco más De datos Respecto a A la situación En donde sucede Los antecedentes Del lugar Recuerden que Por ejemplo Si es una casa nueva Donde nunca pasó nada No ha pasado nada Y no pasará nada Pero si es un lugar Donde ya alguien falleció Donde ha habido Rituales De cualquier tipo Juegos de Ouija O cosas así O ha vivido Alguien extraño Que tal vez No sé Practicaba Alguna comunicación O transcomunicación A través de cartas A través de cigarrillos Cartománticos Y cosas así Que dejan ese tipo De ambiente Y más que nada Dejan impregnado El lugar Con este tipo De energías Ahí es donde Más cosas interesantes Suceden Hay otras Que son casuales Hay otras Que no merecen Tampoco Estudiarlas Ni siquiera Porque no tienen Ninguna connotación Pero si sería Importante Mi amigo Investigar un poquito Más sobre el caso Para tratar de Llegar a alguna Conclusión Cero horas Cuarenta y cuatro Minutos A todas las personas Que envían Ahora su mensaje Para incluirse Al equipo De investigación Al grupo De Whatsapp Les voy a ir Agregando Paulatinamente Entre hoy y mañana Así que Muchísimas gracias Por enviarnos El mensaje Escríbame al Whatsapp Cero nueve Nueve Dos Ochenta y siete Doce Diez Con su nombre Y apellido Si desea Participar En estos grupos De investigación Y si tiene algo Importante Que aportar Con mucho gusto Ahí nos puede hacer Llegar fotografías Videos Audios Y todo lo importante Que nosotros Podemos tener aquí Para tratar De llevarles Al público Que nos sigue Cada día miércoles En esta programación Así que Ahí les voy a ir Agregando Así que Pueden seguir escribiendo Recomendando Inclusive Para personas Que quieran Añadirse A este grupo Del terror Hola buenas noches Buenos días Nuevamente Hola Buenos días Mucho gusto ¿Quién habla? Diego Romero Mucho gusto Diego Adelante Te escucho Sí Ahorita me estoy Comunicando Por lo que me pediste Que me comunique Estoy perdón Con el grupo Ah que tal ¿Cómo vas? Sí sí He visto tu nombre Diego Tú eres El que trabaja En el aeropuerto Sí correcto Bueno Diego Ya faltando Quince minutos Para acabar el programa Logramos comunicarnos Cuéntanos un poquito ¿Cómo es el rollo De este De este Fantasma De la colorada O algo así era ¿No? Sí Lo que pasa es que El dueño Era un hacendado Y el señor Vendió Los terrenos Al municipio Y Y de ahí O sea El municipio Derrocó Construyó Construyó Y Pero la chica Tenía su casita Aparte Que es en el lado Donde está La ruta Y esa Y esa Esa casa No la pudieron Derrubar No la pudieron Derrubar Hasta el día de hoy No la pudieron Derrubar Es de la Pero por Chica colorada Pero por qué Han sacado ya Una conclusión De cuál es el problema Dicen que Por lo que Se ha encontrado Objetos Como Como De patrimonio Todo eso Hay otras personas Que hay Un Una empresa Alemana De Medio ambiente Dicen que Dicen que hay Nidos de zorros Y que no pueden Derrocar Y no pueden Haber suelos O sea Es algo Es una fuerza mayor Que no hay Cómo derrocar Esa casa Ajá Y Y la gente De ahí ¿Qué opina Del caso? O sea Ponte ya La gente Aquí Tienen Full Historia Aquí La gente Del hangar De Tame Por ejemplo Ahorita Estuve 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 en plataforma Y Hubo un problema Parecía que Se nos había accidentado Alguna persona Porque empezamos A escuchar gritos En los doy Los doy son los carritos Que Que llevan las escaleras Automáticas Para que Las gradas Para que la gente Salga de los aviones Correcto Sí Y lo que Y hace un año O sea Seguimos un poco El tema de la cloridad Hace un año Fue que Una señora falleció O sea No No Entrar un poco De detalles Porque siguen Investigando Ese caso ¿Ya? Ajá Pero la señora falleció De tras todas las gradas Automáticas Y todo eso Y ahorita Justamente Estábamos En coordinación Con un vuelo Y empezamos A escuchar gritos De desesperación O sea Auxilia Exilia Y paramos Toda la operación Y O sea Pedimos al capitán Que pare turbinos Para ver qué pasó Buscamos Buscamos Y no había Absolutamente nada Se dieron Se dieron los gritos Los gritos Una pregunta Que sabemos Dijimos Una señora Que falleció En un cedaño Es ella Una consulta Ustedes tienen un circuito Cerrado De cámaras de seguridad Cierto Si el aeropuerto Cuenta con noventa y dos Cámaras de seguridad Pero a esas cámaras Solo tienen acceso La gente que maneja La seguridad Ahí Nadie más Correcto Solo la DAC Y el La DAC Claro Bueno eso es inaccesible Correcto Por seguridad nacional Si Otra historia De la Colorado Fue Igual Proporcionado Ella fue Lo grande Que hizo Fue que Una compañía América Iba a aterrizar Aquí en el aeropuerto Quinta Después El capitán Tuvo que hacer Una maniobra Era peligrosa Derrapó O sea Quiso acarrizar Y de nuevo Se alzó Porque reportó Una persona En la pista Y de las carreteras Fue una persona Con vestido blanco Cabello largo Todo eso Y fueron los personales De seguridad A la pista A ver que pasaba Y no No había nadie No había nadie Y las cámaras Si la habían visto Por eso Dieron Torre de control Dio coordenadas Específicas A que lado Vayan a Hacer La investigación Donde vio Donde reportó El piloto La persona Que vio En la pista Oye Y de pronto Otros Otros Pilotos O alguien más Ha visto esto O solo pasa una vez No Si ha habido Bastante gente Ha habido Bastante gente Que ha visto Hay gente Antinarcóticos Ellos trabajan Toda la noche En la par Con nosotros Bastante gente Tiene una historia Y la han visto En el avión Las personas Que hacen limpieza Todo eso La han visto Dentro del avión La han visto Sentada Que va Interesantísimo Yo lo que comentaba Rayito En el grupo Es que Estoy tratando Como tú dices Hay que Que me da los permisos Y todo eso Estoy tratando Por lo menos A ver si vamos a Hacer en la casa De la chica Sería genial Espectacular Porque prácticamente Es el punto En el cual Nos podríamos concentrar Ya que No nos interesaría Mucho el resto De áreas Sino ese sitio Específico Que como dices Si es que de pronto Obvio Hay entierros De patrimonio Nacional Se dice Porque todo lo que Está debajo De la tierra Le pertenece A la ciudad Así el terreno Sea tuyo Lo que encontraron En esa casa Está en el municipio Ya No se No sacan No se Por qué No lo hacen Todo eso Claro Porque eso te digo Así sea tu casa Tu terreno Si está debajo De la tierra Le pertenece A la ciudad Tal vez sea Que están esperando Desenterrar Todo lo que se Encuentre En el lugar Bueno Debe haber alguna Historia Respecto a esto Porque Los terrenos Donde funciona Ahora el municipio Siempre han sido Un área Un poco como Rezagada Se puede decir De la ciudad Porque hablamos De Tababela Que inclusive Ahora que ya Está construido El aeropuerto Alrededor Casi no hay Edificaciones Obviamente Ahora ya no se Permiten Por lo que ya El aeropuerto Está ahí Correcto Precisamente El aeropuerto Salió De la ciudad Por los edificios Era un estorbo Para el aterrestaje De los aeropuerto Claro Era peligroso Inclusive Para la ciudad Ya estaba Muy poblado En la ciudad Se convirtió Como muy céntrica Se puede decir Entonces Sobrepobló Lo que ustedes Nombraban Escuché en el programa Estoy atento Lo de cubana Así es Pobre gente Pobre gente Más hondo Fue que el avión Se estrelló Y toda esa gente Se incineró Todo fue descarbonizado Claro Se volvió Se volvió Un horno gigante El avión Porque se incendió Claro Eso fue un horno Y Y verás que O sea No dejan de entrar En la noche Porque Todavía se sigue Investigando Siguen investigando La DAX Siguen investigando Todo lo que pasó Ah Sigue investigando El accidente Claro Desde la cubana Que fue muchos años atrás Incluso Lo que comentaban De 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 esta compañía Que desapareció Ícaro Él dio la publicidad De Barcelona Ya Y el otro Conversó Bueno Entre nosotros Una reunión Que tuvimos De aviación Conversó Que Él sentía Como que Le atrayeron O sea Que le jalaron El mando De control Para poder Le elevarle El pico Del avión Y no pudo Ya Y fue justamente Donde se accidentó El Donde se accidentó En cubana Claro Incluso Por su reputación Inclusive Ahí Claro Ahí también Se accidentó Un avión Gigante De Iberia Y casi En Iberia También Claro Se dañó El sistema De navegación Me acuerdo Yo en un tiempo Recién Estaba volviendo De Uruguay Aterrizar en Guayaquil Y de Guayaquil A Quito No podíamos aterrizar Por la neblina Y no había sistema De navegación Se guiaban solo Por luces Claro Terrible Sí Mucha gente Mucha gente comenta Que cuando estábamos En Quito Mucha gente comenta Que ese lado Estaba como Como maldito Sí No Inclusive La gente comenta Que no podía Eterrizar Y fue Recordemos 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 que Recordemos que En el mismo sector Lo último que pasó Ya incluso Estando afuera Ya del aeropuerto Se cayó Un túnel Donde le alargaron Al aeropuerto Para que los aviones No se accidenten Y también Mató gente Así justamente También Sí Es un túnel Que es más o menos Parecido a los que quedan En la Simón Bolívar En la Por el sur Sí A la Armenia Unos túneles parecidos Da terrores Sí Sí Aquí Yo Paso toda la noche Igual aquí El señor guardia Que pasa Yo le mandé fotos A los chicos Que pasan muy Distantes Y en tinieblas Él dice que El señor Estaba durmiendo Estaba quedado dormido Despierta Y ven En el espejo Le ves A la chica Le acercó De un Terrible Mi querido amigo Te agradezco muchísimo Por habernos comentado esto Y espero pues que En una próxima oportunidad Puedas también contribuir Con algo más del tema Sí Un gusto Sí Igual como te comenté Ojalá Ahorita estoy hablando también Con unos amigos Para ver si Gente del aeropuerto Vamos a tu programa Chévere Sería espectacular Desde ya Bienvenidos Y esperamos seguir en contacto A través del grupo De Whatsapp Donde estamos Poniéndonos de acuerdo Incluso a ver si realizamos Alguna charla Personalmente Con la gente Que está integrada al grupo Y podemos llevar un poquito Más allá Las investigaciones ¿Ok? Sí Es algo bueno Que está adelante Y quiera veros Con la bendición de Dios Elga adelante Este grupo Que ha sido creado Y felicitarse Y agradecer Muchísimas gracias Bendiciones para ti Gracias Suerte en el trabajo Cero horas cincuenta y cuatro minutos Ahí estamos entonces Cualquier cantidad de gente Que nos ha enviado solicitudes Lo vamos a tomar en cuenta entonces Para que pueda participar con nosotros Durante la semana Y podamos seguir sugiriendo temas Para este programa Aportando con buenos materiales Por supuesto Lo que es audios Videos Videos Bueno no tanto Me interesan Porque a veces Veo yo en el grupo Que ponen un montón de videos Que descargan de la misma red Y los ponen ahí O sea no tiene sentido Porque para verlo en el grupo Lo veo directamente En el YouTube O en cualquier red social Me interesan mucho Las fotos personales Porque hay gente Que a veces No puede enviarte el correo No sabe ni cómo Pero hay fotos Que tú tomas Y tienen algo interesante Y quieres investigarlo Y no puedes Envía la foto Para poder investigarlo Nosotros Si tienes alguna Un audio Que sea algo extraño Alguna voz Que no estaba en el lugar Y que queremos investigar Pues con mucho gusto Les vamos a ayudar Es justamente para esto Este grupo ¿Sí? Gracias a todos los amigos Que se han conectado Por ahí Pues a veces No avanzamos A saludarles a todos Pero qué interesante Saber que están siempre Pendientes de lo que hacemos En este programa Y a la gente que nos visita También próximamente En cabina Pues con mucho gusto Gracias Gracias por aportar A tu cucho No sé si tú Sí, sí, claro Arriba Ahí tengo una casa Ya que Con el grupo En el que yo tengo En una página De Facebook Estamos un poco Ya haciendo esto Ya los trámites Bueno, ya tenemos Lo estamos organizándonos Ya para irnos A investigar esto Bueno, espero Compartirte un poco Cuando ya tengamos esto Compartir contigo Y que nos ayudes más Con mucho gusto De hecho Pues para mí Es un honor Tener mucha gente Que ahora ya Se dedica también A hacer investigación Que ya tienen Un poco de más Noción De lo que se trata Este tema Pues sí Y lo están manejando Con bastante profesionalismo Y altura De hecho Pues podríamos Quien sabe Unir fuerzas próximamente Como para Hacer algo más grande ¿No? Porque la ambición Que tenemos ahora Junto a Harold Hernández Es llevar este programa Más lejos Así que Depende de ustedes Amigos Que son los que Nos ayudan Y nos apoyan Para que esto Siga creciendo Gracias amigo Por habernos acompañado Bendiciones Si Dios quiere Estaremos nuevamente Entonces en vivo En este programa El próximo miércoles A partir de las 23 horas Sin antes Decirles pues Que todos 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 Ahora todos Podemos ser Investigadores Paranormales Todos tenemos En nuestro celular Una cámara de video Una cámara de fotos Una grabadora de audio Pues ahora la tecnología Nos ha simplificado La vida De alguna manera Y por otro lado Nos la ha fregado También Porque Ahora vemos Con preocupación Como la gente Que maneja Por ejemplo En un vehículo Tú ves Y todo el mundo Está con el celular En la mano Es impresionante Yo debería No sé Alguien que sea Algún ingeniero En sistemas Que quiera asociarse Conmigo Aunque sea Buscamos auspicio De alguien Y creemos Un chip Inhibidor El cual Te subes al carro Y inmediatamente Te quedas sin señal Yo creo que eso Debería implementarse En los vehículos Porque Es lamentable Ver una cantidad De accidentes Hay accidentes Pendejos Se podría decir Por estar viendo El celular Pum Se choca el uno Contra el otro Estando en una fila De autos No se diga velocidad Yo creo que esto Mejor sería en las casas Porque imagínate Que hasta comiendo Ni siquiera te ves Bueno Por último En la casa Si ya depende De cada uno Porque no corres El riesgo De matarte Pero en cambio En el vehículo Hay mucha gente Que por responder El mensaje No vio que alguien Se cruza Y de forma imprudente Y por ahí va volando Entonces Yo pienso Y digo yo A todos ustedes Amigos Que manejan Su vehículo Que son Que son choferes Aunque no sean Profesionales Pero aparte Piensen que la gente Que circula En las vías También tiene familia También tienen hijos Hermanos Que se yo Y les esperan en casa Entonces La imprudencia suya Pagan otros Justos por pecadores Entonces Pongámonos pilas Reflexionemos un poco Si no Andemos con el celular Ahí todo el tiempo Haciéndole caso Más al teléfono Que a la carretera O al auto Si Eso muy importante Por acá nos dice Punto paranormal El excelente programa Esperamos poder conversar Algún momento Les recomiendo Nuestra página Dice ahí en YouTube Investigaciones que tenemos Chévere Esperemos compartir Próximamente De hecho Pues en el camino De la investigación Hace como 16 años Ya en radio Y más de 20 En investigación Se puede aportar Se puede aportar con algo ¿No? A este A este grupo O a estos grupos De investigación Quisiéramos Apoyarles de alguna manera Para que esto siga adelante Así que Gracias a ustedes amigos Por su sintonía Ahí rapidito Los últimos saludos Para Denis Chávez Nos dice Por favor envíame un saludo Gracias Saludamos entonces Para Denis Gracias ahí Pamelito Chávez Que nos está sintonizando Saludos a todos mis amigos Entonces nuevamente De este grupo En el cual estamos incluidos Ahora mucha gente Bienvenidos Sigan enviando Su número Su nombre Y apellido Que es muy importante Para poder registrarle En el grupo Y poder seguir Contribuyendo con material Una última cosa Alguien que sepa Que hay una casa En la bajada De lo que es En el kilómetro 22 Más o menos De la LOA Santo Domingo Hay una casa Le vi apagada He estado pasando Constantemente esta semana Por unos problemas Que tiene Santo Domingo Y vi una casa Que me atrajo Me atrajo mucho Porque Más o menos He estado viendo Siempre tipo 6 de la tarde Y vi Como sombras No veo una persona Concreta Veo sombras En esta casa Y veo muy apagada Esta casa Como abandonada Si alguien sabe Un poco más Sobre esto Que escriba el chat Que me gustaría Igual ir a ver Porque me atrajo Mucho esta casa Muy bien Voy a seguir en contacto Ahora a través del Whatsapp Mientras me dirijo a casa Voy a ir conduciendo Pero no voy a escribir Solamente voy a grabar audios Así que ahí es menos complicado Y ahorita que no hay ni tráfico Es más tranquilo Pero en el día Y todo el tiempo Evite usar el celular Y estar Escribe y escribe Y escribe ahí Para después estar En problemas Igual si la policía Le ve con el celular De ley Multa Bueno Bueno es la una en punta De la mañana Sin más que decir Al momento Que Dios los bendiga Mucho a todos Cuídense por favor Que Dios los bendiga A todos El próximo miércoles Veintitrés horas Si Dios no dispone Otra cosa Una nueva emisión De El terror Llama a tu puerta Aquí en la En la estación El que le decimos Lo que manifestamos El terror de las radios Ciento cuatro punto cinco América FM Gracias Hasta la próxima